A vos nos tramitás todos, casi todos, ¿no? Allá también, todos los que están acá es la resaca porque no vienen los otros dos. No, gracias, buena hora. No, alguna de vos no se reúnen. Allá, mira, aquella... Yo les presento a mi abogada, Alicia Javid. Esa es la resaca a todos los dos. Nada, la tapa de fuego. Sí, sí, voy. Primero se enfermó, después tenía un amigo, una amiga. Después de siempre tenía una excusa. Bueno, ¿cuál? O qué apaneciste. Buena, che. Perdóname. No, perdóname. ¿Podés ahí? Sí. Contale a la gente, Maya. Contale tu vida. Contale. Hacés cantar, si me tenés una buena base acá. ¿Cómo te andan las cosas? ¿Cómo fueron en Madrid? No, las cosas no andaban bien. Pero eso no era lo que habíamos convenido. Nada me salía, Nati. Pero pará, era buena onda la que teníamos que tirar. No, mi vida era un túnel sin salida. Un susto. Pero... Desde que te perdí, se están enamorando todos de mí. Y hasta algunos me quieren convencer. Y hasta algunos me quieren convencer. No, 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 no. Que con ellos podría ser feliz. 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 Tenés que te perdí. Las puertas se me abren de par en par. Se me abren hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa nada de nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Si se sabe parar en los dos pies Ya está trepando en la escala social Ella, yo me quedé De agape en agape Muchachos me sonríen de cuando en vez Me dicen el que un jefe de mujer Seguro que no sabes ni quién es Seguro Desde que te perdí Algo lo que me da la gana Desde que te perdí Tomamos unas cañitas por ahí Pensé que no es lo mismo ya sin mí Y ahora la piel es mucho más fuerte No le creo Siempre Maya Gulla, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Maya Gulla, no más. ¿Pasaste bien? ¿Pánico escénico o no? No, venía. Muy bien, Maya. Muy bien, boluda. Especializa en cuestiones del amor. Y del corazón. ¿Querés decir algo más? Tengo sed. Ahora es el protagonismo de ella, yo entiendo. Termina su protagonismo. Bueno.